¡Hola, gomitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal. ¡Meow! ¡Hola, gomitas! Bienvenidos a un video de Pinturillo. Hoy me encuentro con varios amores preciosos que los vieron en un directo y todos amaron. Estoy con Pocoyo. Que Pocoyo no está diciendo nada, pero Pocoyo sabe dónde viven, así que cuídense de ello. Esto también Luigi. Muy bien, Luigi. También me da un gusto tenerte aquí en el canal. Perdona, ando concentrado. Está concentrado. También está con nosotros Rock, Sario, Diva. ¿Qué onda, chicos? Vamos a jugar Pinturillo 2. Y bueno, está también con nosotros Carlos, pero Carlos está... ¿Quién está dibujando? Está dibujando Pocoyo. Está con nosotros Carlos, pero Carlos está tratando de instalar la aplicación en su computadora, así que no va a estar en la partida, pero está con nosotros en la llamada. Sí, aquí estoy, pero seguimos intentando... Bueno, de hecho ya entré. Ahí está. ¿Qué es eso? Es que no sé qué es eso. Ah, 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 ah. No. No. ¿Qué pedo? No. ¡Woo! Latine. ¿Latinaste? No. Sí, era levantar. 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 Pero bueno, estamos jugando Pinturillo 2, así que hagan sus apuestas de quién va a ganar más. Va ganando Pocoyo hasta ahorita. Va a dibujar Luis, así que vamos Luis, saca ese Picasso que llevas dentro. Muy bien. Ok, ya está conmigo. Eso es un... ¡Lumbre, lumbre! ¡Cáctate! Clásico. Eso es... ¿Popo? Más o menos. Ah, caca. Vájate, pero ya por favor. Ah, no. Vájate, pero ya por favor. Eso es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mesa pública, mesa privada? Sí, mesa privada es 388 y la contraseña es Yuyo. Oh, ya casi entramos. Muy bien, ya Carlos está cerca de nosotros. Ya podemos sentir su amor. Pero tengo que esperar 30 segundos de publicidad. Vale. Qué bonito. Es hermoso eso. ¿Cómo le... No sé de qué otra forma le llaman a la caca? ¿Qué? ¿De qué otra forma le llaman a la caca? Mierda. No sé, no sé, no sé. Bloquita es una guión de caca. Pocoyo, la tienes en la lengua. No. ¿Qué? ¿Plasta? La caca. ¿Plasta? ¿Qué es la plasta en primer lugar? ¿Plasta? Plasta. Lo voy a buscar en... Es una plasta. ¿Nunca han dicho esto es una plasta? No. Nunca había utilizado esa palabra en mi vida. Uh, me toca. Ah, esto va a estar facilísima. Va a estar regalada. A ver. Expectativa versus realidad de mi dibujo. Es más, yo les voy a hacer varios dibujos. Miren, es que yo era hija de Picasso, chicos. Ustedes no lo saben, pero yo les cuento. Pocoyo. 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 Ya suena más fácil. Pocoyo. 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 Tres letras, qué rayos. Ok, ahí está. Ya latinó Pocoyo. Ya latinó Pocoyo. Una cuantadita. Ah, ya sé. Ya latinó Luis, ya latinó Rosario. ¡Paz! ¡Paz! No manches. Va ganando Pocoyo y después va así. ¿Y por qué pones un pájaro? Porque es el pajarito de la paz. Pero hubieras hecho nada más la de esa cosa. Ay, déjame. Estaba bonito. ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, va, Ros. A ver. ¿Con qué perversiones me vas a llevar? No sé si es lo correcto sino esto. ¿Eso es un salero? Es un dos, cuatro. Es un armario. No, es un... No, pero espérate, espérate. Es que no sé cómo hacerlo. Es un... No sé. Es una puerta. Y luego salen unas cositas así. ¿Qué pedo? Pocoyo, andas con todo esto, ¿eh? Qué maravilloso. Sí, Pocoyo, a lo que vienes, ¿eh? Me encanta. ¿Quién es Pocoyo? Ah, es Ave. ¿Ahí está? Sí, aquí está en la llamada, pero no habla. ¿Por qué no se escucha? Porque no habla. Ese es otro, Eric. No sé qué es. ¿Qué es eso? ¿Son mariposas? ¿Popó? No, son... Son algo así como cuando... Lo que se come en un armario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, los tres al mismo tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué gran razón, ¿eh? Les ayude. Yo creo que te iba a ganarnos. Ganó Pocoyo, en segundo lugar está Luis, en tercer lugar estoy yo y en cuarto lugar está Rose. Pero vamos a comenzar de nuevo. Y ahora sí creo que va a entrar Carlos. ¿Carlos? No, se trabó la... No, no. No, sí que no es de pistas porque está... Ok, vale. Es que luego los dibujos salen bien peor. Sí, pistas, pistas. Que sean pistas. Oh, Dios, esta está difícil. Ok, se los voy a dar con perspectiva. Este es algo muy bonito. Vamos a ver. Es algo así. No es algo obsceno, lo prometo. A ver. Es como algo así. Este para allá, Doña Banca. Doña Banca. Aquí tiene un nombre y les voy a dar una pista que tiene una letra aquí. Ok. Vamos a ponerle aquí una pista de qué es. Vamos a darles otra pista rapidísimo. Esto en la escuela era una materia. Ya les he dado muchas pistas. Mira, esta letra es hermosa. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo dar? Cuando una persona esponja el libro, mochila, cuaderno español, química. Cuando una persona, que de una sola ceja, obviamente, entrega algo que se le cayó a otra persona. O más bien, cuando esta persona se porta bien. Me desespera su sonido. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esta persona le dice. Oh, muchas gracias, señor. Por regresármelo. Se nota que usted tiene mucha... Ajá. Pocoyo ya le... Pocoyo ya le encontró. Entrega esto. Empieza con E, chicos. E. Es una cosa que todos tenemos. E. Es algo que todos tenemos. Bien. Luis ya lo entendió. Roca a la última hora, miren. Solo un punto. Muy bien. Oh, fuck. Oye, Pocoyo, qué bárbaro. Sí, algo me dice que Pocoyo solo copia palabras y las escribe al azar. Y ya ahí están sus respuestas. Ay, mi vida. Ok. ¿Qué va a dibujar Pocoyo? ¡Hostia! Pocoyo, te esperamos. No manches, qué diablo. Muchas letras. Recuerden, chicos, que los canales de estos guapos. Así como sus Facebook y sus Twitter. Si es que encuentro sus Twitter. Van a estar acá abajo en la descripción. Para que todos vayan, se suscriban y les den like a sus páginas. ¿Qué es eso? Puede ser una flor. No. Una flor con 11 letras. Claro. ¿Qué es una flor? Para más del niño sabio, ¿no? Por favor, Pocoyo, habla. Muy bien, estoy escribiendo a lo loco. ¿Eso se supone que son dos personas o dos soles? ¿Qué onda, Rose? ¿Cómo crees que perro, casa, cosa van a entrar en 11 letras? A ver, ¿qué será? No tengo ni la menor idea, Pocoyo, una pista. Escribe ahí en los dibujos un... ¿Qué es eso? Perrísima. ¿Qué es eso? Macetes con Z. ¿Qué era? La tapa. Floristería. Floristería. ¿Y qué tienen que ver las mascotas? ¿O qué decían? No, ni al caso, la verdad. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Ok. La píldora del día siguiente. Acatub. Censura. Más o menos. Ay, ¿qué puede ser? ¿Qué es eso? ¿Prohibido o no? Ya escribí prohibido. Pero tiene una T. Es un sinónimo de prohibido. Sinónimo. Sinónimo de prohibido. Porque no hay manera en la que lo pueda dibujar más que esta. Ay, Dios santo. Más pistas, más pistas. Ay, más, Roxy. Ay, más, Roxy. Ay, más, Roxy. El sinónimo de eso. Sinónimo de prohibido. No tengo que leer más. Dios. Sinónimo de prohibido. ¿Qué es? Ay, Dios. Con T, con G, con O. Prohibido. Con T, con G, con O. ¿Cómo sería? Prohibido. Ay, no se me ocurre. Bueno, si a Pocoyo no se le ocurre nada. Creo que a mí tampoco se me puede ocurrir nada. ¿Qué es eso? Castigas. ¿Qué? Yo me imaginaría un hombre dándole latigazos a otro. No sé. Gané yo. Piénsalo. ¿Y cómo se supone que voy a dibujar eso? No lo sé. ¿Por qué llevan 17, 15 y yo uno? Cosas de la vida. No lo sé. Ah, pues yo. Esto está bien fácil. A ver. Bien. Fácil. Pocoyo puse fácil. Lista. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo se dice tan rápido, Pocoyo? Sí, Pocoyo. Algo me dice que tú te la vivas aquí. A mí no me engañas. Pocoyo ya se ve a este juego. ¿Cómo es que yo voy a estar equivocado? ¿Cómo es que yo voy a estar equivocado? ¿Quién va, quién va, Pocoyo? Vamos, Pocoyo. Vamos, Pocoyo. Atinarle lo que hace Pocoyo es muy difícil. Sí, sí. Porque como no está hablando, no podemos saber qué es lo que está dibujando. ¿Casa? No puedo creer que lo haya entendido. Le haya atinado, que diga. ¿Qué es eso? Luis ya latinó. Muy bien. Te iba a ganar y decir que te iba a ganar, nada más que a la palabra. Cállate, tú dices, por favor. Luis, la más niña. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Algo que te saquen en las escuelas. Voy ganando. Súper a Pocoyo. Maldición. ¿A qué quién va? Va, Pocoyo, Pocoyo. Ok. Uf, esta va a estar buena. Muy bien, me encanta. Vamos a ver. Vamos a utilizar un color caca. Ah, ¿se puede utilizar colores? Sí, ahí tú puedes picar las opciones de colores. Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a utilizar un color más bonito. Ahí. Lo que está de color rosa es la respuesta. Es algo súper fácil. Les voy a dar una pista. Recientemente acaba de pasar y fue utilizado muchísimo porque fue muy popular. Muy, muy popular. Pero los pobres no lo utilizamos porque, pues, no manches, estaba bien caro. Pero fue muy popular. Es todo esto, todo lo que la mono utiliza de color rosa. Pista más rápido. Se utiliza en festividades, también cuando quieres ir diferente a un lugar. Es algo que... Ahí está. ¿Quién es Gago? No sé quién es Gago, pero Gago lo atinó. Soy yo. Luis ya lo atinó. ¿Carlos? Sí. Ok, perfecto. Carlos lo atinó. Luis también. Es algo que utilizas. Empieza con D, Rose. Algo que utilizas para cambiar en Halloween. Es disfraz. Es disfraz. Pusiste Harley también. ¿Goku? Luis, te toca. ¿Cómo? ¿Quién va? Va Luis. Ok. Tú puedes, Luis. Nosotros creemos en ti. Estoy en quinto lugar. ¿Quién es? Todos están ahí ya. Gago es este... ¿Qué es eso? ¿Tortuga? Carlos. Es una persona. Es una persona. Es una persona. Es una persona. Que está haciendo... Es una persona. Ya lo dibujo otra vez. A ver. Aquí hay una persona de un tipo... Que es... Eso es bullying a los obesos. Está haciendo... Está haciendo... Está haciendo para volverse así. Así. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué está haciendo? ¡Pum! Para hacer... ¡Pum! Le atiné. Muy bien, Pucuyo. Ya le atiné. Ya le atiné. Es algo que... ¡Ay, Rubiksen! Es algo que todas las mujeres llegamos... Más bien, yo les voy a dar una pista clave. Es algo que todos prometemos hacer y que nunca hacemos. Ya. Fin. Con eso es más que suficiente. Si no la tienen es porque nunca lo han prometido. Ya está. Pierna. Rose, ¿qué pasó? Pierna. ¿Por qué? Por adelgazar no llevas cinco letras. Ay, yo no me estoy escribiendo. Yo no veo las letras. Es que la desesperación hace que escribas cualquier cosa. Voy yo, voy yo. Vamos, vamos. ¿Ya? Vamos, Carlos. Go, Carlos, go. Go, Carlos. Go. Todos tenemos un problema. Parecido, parecido. Ah. ¿Qué es eso? Ah. ¡Guau, Tornigui! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! Ah. ¿Qué será esa cosa? No tengo la más mínima idea. Es parecido, Ponguyo va cerca. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no sé qué será, Ponguyo. Tres, dos, uno. ¡Pato! Ah, no puede ser. ¡Ponguyo! ¡Gané! 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 Dios santo, ¿qué es eso, Rose? No sé qué hacer. Lo más explícita posible. Ok. Tú puedes, Rose. Estamos en... Ay, como son palabras en español de España, algunas sí están medias. Difícil. Ese es un niño. Ese es un niño que va a... Muy bien, Katos, muy bien. ¡No me hagas reír porque no tengo buen pulso! Es un niño con una... Es Peppa Pig. Es Peppa Pig, que a mí no me engañes. Ese es un niño que va en el desierto. Tiene mucho sol y le hace falta algo. Y está sudando mucho. Diría que agua, pero no. Pero es algo que conlleva eso. Está sudando mucho, le hace falta algo, se está qué. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Creo que sí se escribe. No sé cómo se escribe. La verdad. ¿Alguien le... ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está cerca ahí? ¿Y usted? ¡Sí! ¿Me quedé la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? ¡Oh, Dios mío! ¿Ya, chicos? No sé por qué. O sea, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y no sabía cómo se escribía esa cochina palabra. No es cierto. ¡Eso es muy deprimente! Dice mucho de nosotros, ¿saben? Va la última ronda. Necesitamos leer más. Sí, por favor. No, es el corrector de palabras. Te tengo que ir a nadie. Sí. Tengo que ir a nadie. Ok. Te tengo que ir a nadie. Te tengo que ir a nadie. Esta... No. No, no, no. Esto es súper fácil. A ver, vamos a poner un morenazo de fuego. Ahí. Así. Bien sensual. Con cosas aquí. Ahí está. Y... Y vamos a poner... Esto aquí. Y vamos a tomar otro colorcito para que se vea bonito. Y vamos a poner algo así. ¿Qué? Pocoyo. ¿Quién eres o qué onda? Yo ni lo termino. Esto es una opción que todos odiamos. ¡Mi espantaje! ¡No! Ya. ¡Oh, Dios mío! Luis está por ahí. Luis, estamos empatados. Luis. ¿Quién es Pocoyo? ¡Ah, Luis! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién va? Luis, va Luis, va Luis. Vamos empatados con Luis. Nunca debemos los de Luigi. ¿Por qué no habla? Lo de Pocoyo será, ¿no? Ah, no. Sí, es el de Pocoyo. Perdón, confundí. Te confundió, Luis. Te confundió. Dios, qué tipo de gorra. Vamos, Luis, vamos. ¿Qué es eso? ¿Palo? Acabo de escuchar que la cola y no puedes sacarla. No sé. Yo creo que deben de ir a un curso de dibujo, ¿no? Yo también creo eso. Está facilísimo, ¿eh? Ay, no es lo mismo. No. ¡Uh! ¡No! ¡Oh, fuck! Lo tengo. Lo tengo. ¿Qué? Carlos, Carlos. No puede ser. 43 puntos. Tiene razón. Está facilito. Cascada. Cascada. Vamos a... No, no. Ah, ok. Bien, Pocoyo. Bien, Pocoyo. Rescatada última hora. Muy bien. Yo ya lo rescaté. Me salió mal. No, oye. Estoy ganando. Rose, necesitamos que vayas a los cursos de apreciación artístico. Sí. ¿Cómo se llama cuando son rayones así a lo loco? ¿Abstracto? Porque nuestro arte es abstracto. Abstracto. Creo que le voy a tener que poner más atención a los dibujos de mis hijos. Yo creo que tus hijos dibujan mejor que nosotros, la verdad. Sí, yo siento que sí. Vamos, Pocoyo. ¿Tú puedes? Sí, vamos, Pocoyo. Pocoyo, tú ves que nosotros literalmente tenemos que adivinar lo que estás haciendo porque no nos das ni pistas. Eso significa patote. ¿Qué se hizo? A ver, ¿qué es? ¿Pista de anguila? ¿Qué se hizo? ¿Qué es eso? ¿Por qué no habla ese niño, eh? No lo sé, nos tiene miedo. ¿Qué diablos empieza con Tim Mate? No sé, ¿qué es eso? ¿Está en español? ¡Otoño! ¿Otoño? Pues sí, la verdad tiene que ver. ¡Vamos! ¿Qué es eso? No tengo ni la menor idea de qué es eso. ¡Me rindo! Tiene un hotel por medio. Ay, no puede ser. No, no, no. No, 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 ni el caso. Ni el caso. Veo la palabra, o sea, veo el ático que dibujo clarísimo, ya que salió la palabra. Sí, yo también. Lo veo perfecto el ático. ¡Gago! ¡Vamos, Carlos! Tim Carlos. Ustedes en los comentarios, chicos, digan quién está dibujando mejor. Nos están viendo que no vean lo que escribo, por favor. ¿Qué es eso? Es un vudú. Paja. Padre. Cura. No, no, no el caso. ¿Cómo se les llama? Ay, Dios, creo que ya sé. ¡Dándose una pista! ¿Qué? ¡Louis! ¿Qué pasa con las monjas? Es que no sé. No, ni aún así te alcancé, Luis. Ay, Kirin. No, no sé. No, yo no dije nada. Ya, ya sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pudieron? Sí, sí, ya. ¿Qué pude yo? Pero no se va a... Luis, ya me estás... Sí, sí, sí. Carlos, tienes que decir algo. A Rose siempre le tocan las largas. ¿Ya se notaron de eso? A ver. Siempre le tocan las largas. Para la mujer siempre se tocan las largas. Vamos, Rose. Tengo que superar a Luis. No sé cómo chingados hagan estas cosas. ¿Qué? Es que me ponen puras cosas que yo no sé. Tiene una cola. Y le brilla la cola. No, Luis. Con eso un animal que le brilla la cola. Creo que lo dejaste muy claro. Desde ahí no había pierde, la verdad. Y como ven, gomitas, hasta aquí termina nuestra partida. Gana Luis con 307 puntos. Segundo lugar, yo. Tercer lugar, Pocoyo. Cuarto lugar, Paco. Y quinto lugar, Roxario. Que a pesar de que tiene hijos, creo que a sus hijos los engaña. Y les dice, ay sí, mira qué bonito perro. Y no ves un perro. Es muy cruel. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle a manita arriba. Las redes sociales de los guapos van a estar acá abajo. Chicos, ¿algún mensaje que quieran dar de despedida? Sí, otra. Otra partida. Pues vamos a dar otra partida. Ah, es cierto. Llegó tarde. Ahí está, chicos. Lávenselo y cuídenselo. Y nosotros vamos a seguir jugando. Bye.